Anoche yo soñaba la venida del Señor Yo vi a los redimidos gozando con Jesús También vi a los perdidos, Satanás los condenó Y Cristo al contestarles, así les contestó Apartaos, no os conozco, pues un hombre en el libro no está Apartaos, no os conozco Ya se dirá quien allá fue su Señor Cuando yo al presentarme ante el justo y gran juez Le dije que en el mundo cristiano me llamé Pero él buscó en el libro y mi nombre no encontró Triste fue la respuesta que así me contestó Apartaos, no os conozco, pues un hombre en el libro no está Apartaos, no os conozco Ya se dirá quien allá fue su Señor Más cuando vi a los santos gozando con Jesús Entre ellos vi a mis hijos y a mi esposa también Se sintieron muy tristes cuando me vieron ahí Y uno de mis niños, qué triste dijo así Padre, lo siento mucho A la gloria no puedes tú entrar Nunca, ay, aquí hiciste a mi Cristo tu vida consagra Más cuando despertaba Más cuando despertaba, llorando desperté Pues era solo un sueño, entonces me alisté Buscando a mi familia, dormida encontré Caendo de rodillas a Cristo así clamé Tenme misericordia Mis pecados, perdóname Señor Tenme misericordia Y al momento Cristo ahí me perdonó No me perdonó Gracias.